Es un gusto, como toda la semana, se está recibiendo al gerente comercial de Fuserepa, el contador, Gabriel Gorondona. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo te va, Jorge? Muy, muy bien, por suerte. Fin de año, una época donde se acelera, ¿no? Se acelera el ritmo, Diego, porque hay que terminar un conjunto de cosas que estaban planificadas y nos empiezan a apretar los días. Sí, y no solamente eso, sino que además diciembre es un mes tan especial. Es un mes especial. Tan demandante, ¿la verdad? La verdad que sí, la verdad que sí. Uno llega a las vacaciones con el último aliento, ya más que necesarias son, sobre todo en enero. Es los que tienen la fortuna de tomársela de enero, por lo menos. Está bien. Gabriel, quedó pendiente la semana pasada, la audiencia debe recordar, el contador Gorondona comenzó a hablar sobre la ley de inclusión financiera. Esto, que tiene un nombre que puede ser incluso complejo para mucha gente, sin embargo nos atañe a todos. Es verdad. Nadie está fuera de este tema, y por lo tanto es bueno que tengamos una idea clara de cuáles son nuestras responsabilidades, nuestros derechos, los hechos nuevos que provoca, las cosas que vamos a tener que atender, que antes no atendíamos, etcétera, etcétera, etcétera. Tú querías prolongar lo que ya habías comenzado a desarrollar la semana pasada. Es verdad, digo, porque realmente es una serie de cambios importantes que nos tocan a todos en nuestra actividad como comerciantes o como empresas, y después como ciudadanos comunes. Es decir, que recibimos una remuneración producto de nuestro trabajo, una jubilación, y que va a tener obligatoriamente que pasar a un régimen de cobro que tenga que ver con un instrumento que se llama de valor electrónico. Una tarjeta, básicamente, que puede ser de débito o un instrumento nuevo que se ha creado o que se crearía, porque en definitiva este proyecto todavía es un proyecto de ley, se crearía una tarjeta que se llama prepaga, donde se cargarían nuestros saberes como trabajadores o como jubilados, y nosotros pasaríamos a cobrarlos a través de esos instrumentos. Es decir, pasando raya, ya lo dijo la semana pasada, pero para la audiencia que se incorpora, atención, esto tiene que ver con quienes cobran pensiones, jubilaciones, salarios, honorarios, etcétera, etcétera. Todos, prácticamente todos, estamos incluidos. Todos estaríamos, la idea es que todo el mundo esté incluido. Ahí está. A partir de eso, ¿qué situaciones nuevas se generan? Se genera, digo, que nos vamos a tener que acostumbrar. A ver, vayamos a los objetivos. Los objetivos de la ley es tratar de minimizar la cantidad de dinero efectivo que se maneja para las transacciones ordinarias, digamos, para las compras habituales y comunes que podemos estar haciendo en cualquier tipo de comercio, ya sea un almacén, ya sea pagar, no sé si han visto o escuchado los oyentes, pero hasta el ómnibus hoy por hoy se está tratando de buscar la alternativa para que no se lleve pagar en efectivo, con los taxis se viene discutiendo desde hace tiempo. Una manera de seguridad también. Es una forma de, entre otras cosas, estar más seguros, manejando cada vez menos efectivo en los locales y nosotros como personas en nuestras billeteras. Entre otras cosas, porque también habrá allí una certeza de cuáles son nuestros movimientos económicos. Entre otras cosas, digo, también tiene que ver con un seguimiento mejor o un perfilamiento mejor de cada uno de nosotros a través de nuestras transacciones, a través de esos instrumentos. Eso también es cierto, digo, nosotros al pagar con instrumentos electrónicos, digo, vamos dejando un rastro de lo que es nuestra actividad como ciudadanos. Esos son los objetivos primarios que se están persiguiendo desde el punto de vista de lo que plantea la ley. Genera un conjunto de desafíos importantes para todos los actores, digo, lo hablábamos la semana pasada, digo, quizás la empresa medianamente organizada, alguien que tiene 10, 15 empleados ya básicamente maneja con soltura el tema de pago de sueldos a través de un banco o a través de una red de cobranza. No sé si es tan común, me imagino que no, para comercios chicos, para aquellos que tienen dos o tres empleados o uno, y para aquellos que, como bien decías la semana pasada, digo, están en el interior de la república o están en localidades chicas o pequeñas, o que no pueden contar con tanta flexibilidad a la hora de elegir la forma de pagar los salarios. Eso es una dificultad o un desafío que tendrá que ser resuelto a medida que pase el tiempo, una vez que se apruebe la ley y que se reglamente. Desde el punto de vista de las personas, se supone, digo otra vez, este es un proyecto de ley, que aquellos que cobremos nuestros saberes con estos instrumentos, vamos a tener la posibilidad de obtener descuentos de IVA, básicamente, o de puntos de IVA o de tasa de IVA a través de la transacción. Un incentivo. Es un incentivo, siempre se está hablando, siempre se habló de dos puntos menos o de dos o cuatro puntos menos de IVA. En mi caso particular, digo, cuando yo voy a comer a algún lado y uso la tarjeta, digo, a los que lo hayan hecho ya lo sabrán, pero tienen un descuento del IVA con esa compra en los restaurantes, por ejemplo. Bueno, sería como universalizar, hacer posible que para ciertos artículos o ciertas compras en determinados volúmenes, ustedes puedan, o nosotros podamos, tener ese descuento adicional, tener ese incentivo adicional de pagar menos a través de un descuento que nos estaría haciendo el gobierno o la DGI a través de pagar menos IVA. ¿Quién puede darme esa tarjeta a mí? Por ejemplo, Fuserep puede darla, los bancos... Fuserep y los bancos, digo, porque en este caso somos instituciones de intermediación financiera, tal cual lo dijiste, los bancos y Fuserep, hoy por hoy tenemos la posibilidad de estar emitiendo tarjetas prepagas o tarjetas de édito. Te espera trabajito, Gabriel, ¿eh? Te espera trabajito. Es parte de lo que nos hace más complicado el fin de año. Sí. Pero, digo, con mucha alegría, ¿no? Con mucha alegría porque son desafíos, si bien son cambios importantes, digo, nosotros por suerte ya lo habíamos visto o lo habíamos visualizado que se venía por el lado de los instrumentos electrónicos para pago y entonces teníamos avanzado un conjunto de cosas. No obstante, digo, es un desafío importante y el empezar a trabajar a través de estos instrumentos, digo, no va a generar una carga de trabajo adicional importante. Pero se van a poder conseguir básicamente por los bancos o nosotros o Fuserep, digo, perdónenme la gente porque no somos bancos pero somos la única institución de intermediación financiera. Sí, 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 claro, hay que decirlo. Y a mucha gente le va a interesar. Claro, no puedo decir otra cosa. Claro. Y después se podría, digo, hacer a través de otro tipo de instituciones, las cuales específicamente el Banco Central habilite para emitir esas tarjetas, pero que tienen que trabajar en conjunto con, por ejemplo, otras cooperativas. O otras cooperativas, asociarse con un banco o asociarse con nosotros, con Fuserep, para poder emitirlas y trabajar con sus socios para de esa forma facilitarle la llegada al instrumento. Porque también es cierto que hay un conjunto de población muy importante que no va a los bancos porque no se siente cómodo, no siente que sea su lugar ideal para ser atendido y viene naturalmente a lo que somos ahora sí las cooperativas. Entonces vamos a tener que buscar mecanismos de asociación para que esas personas que a través de las cooperativas se sienten mucho mejor atendidas y mucho mejor contempladas en sus necesidades puedan acceder también a estos instrumentos. ¿Se sabe cuándo con PISA esto, Gabriel? ¿Hay fecha exacta? Yo creo, digo... Todavía no se ha establecido, ¿verdad? Vamos a ver, el proyecto de ley entró al Parlamento, genera un montón de inquietudes porque, como todo cambio, esto lo hemos hablado también en otras ocasiones, como todo cambio genera un... Pequeño terremoto. Un pequeño terremoto de revuelos. Pero además de todo el lado, es parte de la defensa natural del organismo. Un cambio y primero me alerto y después... Bueno, pero si queremos o lo pensamos en los tiempos de las legislaturas, digo, esto tendría que estar aprobándose próximamente, digo, yo diría en los próximos días, en los próximos 15 días nomás. Y después instrumentarlo. Y después instrumentarlo. Y esa instrumentación, yo creo, no debería pasar del 30 de junio o empezaríamos a estar viendo las primeras implicancias o no se empezaría a rozar de alguna manera. Calculo yo que junio, julio del año que viene. Claro. ¿Qué pasa con el cheque? Lo que pasa es que el cheque, digo, para aquellos que utilizan bancos y cuentas corrientes, digo, evidentemente es un instrumento que lo tienen asumido, que lo manejan, pero después el común de la gente no es habitual. No es como en Estados Unidos que se acepta normalmente, digo, que es una... O sea, uno tiene su cuenta, su chequera y le aceptan el cheque en todos lados. Acá en nuestro país el cheque no es un instrumento de uso corriente, digamos, para cuestiones domésticas. Claro, pero yo conozco casos de algunas empresas que pagan todavía con el cheque y de luego se retira en el banco. ¿Ese es un procedimiento que quedará anulado o todavía no se sabe? Yo creo que es un procedimiento que va a quedar anulado, digo, porque la obligatoriedad es a cobrar a través de instrumentos de valores electrónicos o tarjetas de débito. Incluso se generan unas cuentas particulares en... O sea, unas cuentas para sueldos que solo pueden recibir transacciones de sueldos. O sea, solo pueden incrementarse sus saldos producto del depósito de los sueldos y no pueden tener otro tipo de transaccionabilidad. A su vez los bancos van a estar obligados a darla gratis. Ah, eso es otro punto. ¿Qué costo tiene para el consumidor? No, para el consumidor no va a tener ningún costo. Incluso para las empresas, estamos hablando de proyecto de ley. Sí. Que se entienda... Que lo está decido. Yo lo repito porque... Acabas de decirlo, todavía no fue aprobado en todos sus términos. Claro, porque en esto, digo, siempre hay alguien que se queja y capaz que obtiene algún tipo de resultado. Pero la idea es que no tenga costo. Obviamente para los usuarios, para ustedes y nosotros que están del otro lado, que no tenga costo para estos pequeños comerciantes, que evidentemente se le va a generar un conjunto de obligaciones nuevas y que el banco o los bancos, y en el caso nuestro de Fuserep, lo vamos a tener que servir sin ningún tipo de costo adicional. Y eso haría, digo, que sea un instrumento específico para eso. Entonces yo creo que la modalidad de pago a través de cheque debería quedar en desuso. Yo estimo que está previsto que quede en desuso. De la misma manera que el pago de sueldos, obviamente, por efectivo, que es lo que se pretende que deje de existir. Bien. ¿Lo tienen claro? Seguramente vamos a volver con este tema con el contador Gabriel Gorondona. Pero reitero, ustedes ven, ley de inclusión financiera. Un nombre que a mi tía le resulta enigmático. Si le digo, tía, estás con la ley de inclusión financiera, me va a decir, explícamelo porque no sé de qué se trata. Pero sin embargo, a mi tía, a la suya, a todos nosotros, esto nos incumbe. Hemos tenido una primera explicación. Seguramente, Gabriel, vamos a tener que volver sobre este tema a medida que se vayan procesando esas cosas, se sancione la ley y luego, digamos, todas esas disposiciones e instrumentación que llevarían que a mitad del año próximo pasáramos a vivir esta realidad. Sí, es una estimación muy mía, pero entiendo que probablemente... Los acontecimientos lo van a decir. En un año, o que viene el 2014, es un año bastante especial desde todo punto de vista. Entonces, agreguémosle un tema más para que estemos entretenidos. Sí, vamos a tener elecciones nacionales, mundial de fútbol y ley de inclusión financiera. ¿Qué tal? Ya tenemos tres temas fuertes asegurados para el próximo año. Casi nada. Señores, el contador Gabriel Gorondona, gerente comercial de Fuserep, ha estado con nosotros. Y esto lo pueden ustedes escuchar por alguna duda, lo que quieran volver a escuchar en el Facebook de Tiempo Presente. Y también en el Facebook de Fuserep o en www.fuserep.com.í Nos vemos en siete días. Hasta la semana que viene.